Yo quiero una modelo para bailar Ella será la reina en el baile mundial Victoria es la modelo, vamos a ganar Victoria es la modelo, es la modelo especial Y la corona ganará La corona es lo máximo y la vamos a ganar Y Victoria es la modelo, es la modelo especial Yo quiero una modelo para bailar Que se llame Victoria, que sea hermosa y sensual Yo quiero una modelo para bailar Que se llame Victoria y que sea hermosa y sensual Ella será la reina en el baile mundial Victoria es la modelo, vamos a ganar Victoria es la modelo, es la modelo especial Y la corona ganará La corona es lo máximo y la vamos a ganar Y Victoria es la modelo, es la modelo especial La corona que es sabrosa, es la modelo especial La corona que es sabrosa, es la modelo especial La corona que es sabrosa, que es sabrosa La victoria es la victoria La victoria es la corona, es la modelo especial La victoria es la corona, es la modelo especial Yo quiero una modelo para bailar Que se llame Victoria, que sea hermosa y sensual Yo quiero una modelo para bailar Que se llame Victoria, que sea hermosa y sensual Ella será la reina en el baño mundial Victoria es la modelo, vamos a ganar Victoria es la modelo, es la modelo especial Y la corona ganará La corona es lo máximo y la vamos a ganar Y Victoria es la modelo, es la modelo especial La corona que es sabrosa, es la modelo especial Do I think, do I think, do I think, do I think I want to la corona, la corona Es sabrosa, es sabrosa, la victoria Y la victoria es la corona que ganará La victoria es la corona, es la modelo especial Que se llame Victoria Y la victoria es la corona Gracias.